La noche se ha ido, voy a tratar de decir plan por qué Fui yo el que has elegido, de entre tanta gente a tu alrededor Deberoso y contracorriente, el demente en un mundo así Más ocho hemos trago ese interés, pura broma que el destino no usó Sin cansarle como el mar, tan distintas las demás Que no puedo dejar de mirarla, ya no hay mancha más Y esas palmas arriba por favor andad ¿Quién habrá creído? ¿Dónde te cambiaría la percepción? El miedo se ha ido, estamos todos tan borrachos De relación con cada latido, vamos descubriendo un lugar Mejor donde vuelvo el olvido, lo oíste y el recuerdo De amor, sin cansarle como el mar, tan distinta las demás Que no puedo dejar de mirarla, ya no hay mancha más Gracias por esta noche y todo lo que tengo Te lo doy, espero que lo resto quede haciendo Gracias también por darme toda tu dulzura Te miro y así es que es un balda Quiero que le brinden un fuerte aplauso A Joe Santos en el trombón, por favor Inexplicable pero real Inevitablemente natural Me interesa tu cuerpo y la mente Y es necesito antiguo aparente Y es por ti que me siento diferente Quiero sentirte y hacer que mi culpa Toda la fe que libertad no empieza De emoción y placer Gracias por esta noche y todo lo que tengo Te lo doy, espero que lo nuestro sea tierno Gracias también por darme toda tu dulzura Te miro y así es que suba la temperatura Gracias por esta noche y todo lo que tengo Te lo doy, espero que lo nuestro sea tierno Gracias también por darme toda tu dulzura Gracias por esta noche y todo lo que tengo Te lo doy, espero que lo nuestro sea tierno Colero, colero, culero ¿Cuál? Colero, culero, culero Juleero, culero, culero ¡Gracias!